Los cargos elegidos que han tomado posesión en el Salón de Actos del propio Colegio de Abogados han sido los de diputada que ha recaído en María del Mar García Calpo, el de secretaria en la persona de Federico Ross, el de diputado para Benito Sánchez Martos y el de bibliotecaria contadora que ostenta María José Costa Medrano.